Muy buenos días. Mi nombre es Cristian David. En este siguiente video, estoy mostrando la trayectoria de la ilustración que hice para la canción El Borracho de la agrupación Las Manos de Filippi. Pues bueno, en esta ilustración involucré el alcohol y el personaje principal, que es ese borracho. Pero entonces, es un dibujo que traté de que se pareciera mucho al cantante. Pues en este dibujo, en sus ojos están medio desorbitados, ya que representa como ese efecto y como... Esa parte donde viaja como a otro mundo y ve todo alegre por medio del alcohol. Y bueno, eso quise representar en ese personaje. Las ondas las representé como esa fluidez de esa canción, que es inspirada en el alcohol, claramente. Y pues esa botella que quedó en el camino, está representando de que él ya transcurrió eso. Y como que ya el efecto ya se quedó en él y ya no necesita de esa botella. Ya la está pasando bien. Pero bueno, también describo como que la botella tiene una etiqueta en donde el color azul como que muestra esa tranquilidad. Que es la parte donde como que no está... no es nada malo. Es algo alegre. En donde él se siente bien. Y pues obviamente está en su mundo. Y por eso es que la deja. Como que ya hizo lo suyo. Pues claramente el camino, como lo dice el cantante, de que este pasa por muchas situaciones, está ahí. Ese camino ya transcurrió y ya está finalizando eso. Pues bueno, no siento más. Los dejaré con la canción de esta agrupación. Y muchas gracias por ver el video. Ahí vamos. Si tantas veces la pasé muy bien por no tomar, no sé por qué no puedo ya parar la sed. A la mañana cuando saco el perro, miro al almacén. Me tanteo los bolsillos. Pienso con un peso que podré beber. Con un pesito pegué una birra y me fío un bordolino. Encima en casa tengo facito y en canutado otro pesito. Por si la sed me vuelve a atacar. Abrí la fresca por el camino. Llego a mi casa tan solo el vino. Abrí la puerta de la heladera. Una juguetera que hace la viola, una yacarera. Me puse a tocar. No es que la vaya a pasar tan mal tomando. Pero cada vez me cuesta más contarlo. Me levanto y le lloro a la pasmo. Me abrazo al inodoro. Me voy en una arcada. Me siento una cagada. Rompí el canuto. Pegué otro vino. Y en la escalera con un vecino. Le fuimos dando y lo liquidamos. Y nos jugamos otro fiado. La doña no se va a enojar. La almacenera, medio cabrera. Nos regaló media petaca. Y al primer trago del aguardiente se fue mi mente a otro continente. Y me dijo chau. Nos vemos en la resaca. Mañana llenaré una palangana. Tirado en una cama. No lo pude evitar. Seguro diré que esto me cansa. Me agarraré la panza. Y después de una semana volveré a tomar. Volveré a tomar. Volveré a tomar. Mujer. Si puedes tú contigo hablar. Preguntale si yo alguna vez podré dejar de escabear. La, 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 la. Volveré a tomar. Lo sé. Volveré a tomar. La, 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 la. ¡Oh! La, 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 la. 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 La, 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 la. La, 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 la. Gracias por ver el video.